Hola, bienvenido a la clase. Hoy vamos a calcular diferencias o restas de fecha. Esto es algo muy importante, saber realizarlo correctamente para la matemática fin a bajo. Vamos a ver esto mejor con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a restar 10 de marzo, 2000X3, menos, vamos a suponer 25 de agosto, 2000X1. Siempre colocamos, repito, la fecha más próxima, la más reciente en la parte superior y la fecha más antigua en la parte inferior. Y siempre vamos a restar de arriba hacia abajo. Para interpretar esto, va a depender del formato de fecha que se elija. Por ejemplo, en este caso, formato latinoamericano o español, día, mes y año. Recuerden que los americanos utilizan primero o muestran primero lo que es el mes, al lado presentan los días y al lado presentan los años. Nosotros lo presentamos en Latinoamérica y en España, día, mes y año. El resultado final siempre es el mismo, ¿ok? Independientemente de cómo se presente la fecha. Entonces vamos a restar. Ustedes me dirán, pero en algunos puntos nos va a dar negativo, no importa que dé negativo. 2000X3, menos 2000X1, 3 menos 1 son 2 años. 3 menos 8 son 5 meses, pero negativo, menos 5 meses. ¿Sí? Y 10 menos 25 son menos 15 días. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido entre el 10 de marzo de 2000X3 y el 25 de agosto de 2000X1? O al revés. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el 25 de agosto de 2000X1 y el 10 de marzo de 2000X3? Si nosotros le decimos a alguien que han pasado 2 años menos 5 meses menos 15 días, se va a quedar un poco extrañado con la respuesta. Entonces esto hay que transformarlo. Hay que trabajar un poquito más. Igualmente, te comento. Esto expresado de esta forma no nos serviría para una fórmula, por ejemplo, de interés simple o interés compuesto. Porque siempre, siempre hay que trabajar con la misma unidad de medida. Si vamos a trabajar con días, esto, esta expresión hay que transformarla en días. Si vamos a trabajar con meses, esta expresión hay que transformarla a meses. Si vamos a trabajar con años, la expresión hay que expresarla o manifestarla en años. Entonces, ¿cómo pasaríamos nosotros menos 15 días, menos 5 meses y 2 años en algo que sea entendible y calculable? Vamos a trabajar con el año comercial. El año comercial son 360 días. Y cada mes tiene, un mes tiene 30 días. Esto es para simplificar los cálculos y es lo que siempre se utiliza para interés simple o compuesto en la matemática financiera. Para pasar de años, vamos a trabajar primero, vamos a pasar todo a días. Dos años. Dos años. Por 360 días. Por año, porque recuerden que cada año tiene 360 días. Se va a estar unidad y nos quedan días. Dos por 360 son 720. ¿Y qué unidad? Días. Menos 5 meses. Menos 5 meses. Y de acuerdo a lo que es el año comercial, cada mes tiene 30 días. Entonces, para saber cuánto equivalen días los menos 5 meses, vamos a simplificar esta cantidad por 30 días. Si nosotros expresamos esto completo, son 30 días por cada mes. Se va la unidad de meses y nos quedan días. Menos 5 por 30, respetamos el signo. Si nos dio negativo, pues colocamos negativo. Menos 150 días. Y los 15 días que tenemos acá, pues no tenemos que hacerle absolutamente ninguna conversión porque ya está expresado en días. Menos 15 días. ¿Cuánto nos da este total en días? Hay que restar. 720 menos 150 menos 15 días. 555 días. Esta expresión, o el tiempo que ha transcurrido entre el 25 de agosto del año 2000X1 hasta el 10 de marzo de 2000X3, si nos preguntan, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? 555 días. Podemos responder esto. Estamos respondiendo en días. Ahora, queremos saber cuánto representa o pasar este cálculo a meses. Queremos saber 555 días, por ejemplo, ¿cuántos años representan? Para hacer el cálculo, vamos a pasar 555 días, vamos a trabajar con reglas de 3. Es muy sencillo el planteamiento de una regla de 3. 555 días. Si yo quiero pasar los 555 días, ¿cómo lo transformo? Fíjense. ¿Cuántos días tiene un año? Un año tiene 360 días. Por lo tanto, si un año tiene 360 días, 555 días, que es lo que acabamos de calcular, ¿cuánto tiempo representará en años? Vamos a multiplicar 555. Recuerden que esto se hace como una cruz, 555 días por un año entre 360 días. Se da la unidad días y nos va a quedar años. X va a ser igual, vamos a subir esto por acá porque no lo van a ver. Esto va a ser igual. Vamos a tomar la calculadora y vamos a calcular 555 entre 360. Esto nos va a dar 1.5416. Yo les recomiendo, les sugiero que para este tipo de cálculos utilicen todos los decimales. 4, 1, 6, años. Los 555 días representan 1.5416 de año. Alguien que no quiera ser muy exacto dirá, bueno, esto es año y medio. Pero recuerden que la matemática requiere exactitud. Si nosotros queremos calcular 1.5416 ¿Cuánto representa o llegar a la cifra más exacta? También podemos seguir calculando ¿Cuánto representa en meses? ¿Sí? Voy a borrar por acá para hacer el cálculo. Si queremos saber cuánto representa en meses tenemos un año son 12 meses y hay que sumar la fracción. ¿Sí? Entonces, esto no es que representan días ni ninguna otra expresión por si acaso, no. Hay que pasar la parte decimal que es 0.5416 ¿Cuánto representa? en meses. Entonces, esta es nuestra regla de 3. Fíjense, ya lo tenemos por acá. Si un año son 12 meses 0.5416 ¿Cuántos meses serán? X Hacemos una cruz y vamos a multiplicar 0.5416 de año por 12 meses entre entre un año se va la unidad año y nos quedan meses ¿Cuánto nos da acá? 0.5416 por 12 nos da 6.49 Si utilizamos todos los decimales esto les va a dar 6.5 meses más los 12 meses que ya correspondían acá estos eran 12 meses 0.5416 son 6.5 meses tenemos que son 18.5 meses repito el año son 12 meses hay que sumarle la fracción 0.5416 de año eso va a ser igual a 6.5 meses si nosotros sumamos 18.5 meses ya pasamos a días años meses ya podríamos trabajar perfectamente las fórmulas por ejemplo de interés simple interés compuesto anualidades porque tenemos una única unidad de tiempo siempre se trabaja todo en días o todo en meses o todo en años cualquier duda comentario me lo dejan por favor acá abajo un gran saludo y nos vemos para la próxima clase chao chau 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 Gracias por ver el video.